buenos días queridos amigos 23 de marzo 2022 encuentro la ciudad de calvillo pueblo mágico aguascalientes méxico saludo a todos mis suscriptores ánimo no conozco este pueblo es mi primera vez estoy aquí voy a dar un recorrido voy a conocer un poquito así es que si ustedes no conocen acompáñenme vamos a conocer vamos a conocer lo que es calvillo aquí el centro donde está el jardín el kiosco y así están las cosas en calvinillo saludos y vamos pues a caminar la iglesia parece que es una fuente sin agua y y y y y y y miren amigos qué bonito lugar que les parece calvillo pueblo mágico miren qué bonitos arcos qué bonito color de pintura que le va muy bien a los arcos los arcos que son de pura cantera miren qué bonitos qué bonitos qué bonitos que les parece amigos el kiosco el kiosco aquí en Calvillo muy bonito, muy limpio, claro que sí muy pintado todos sus paredes de los jardines los tres puentes pues si les gusta este vídeo denle like, suscríbanse y déjenme sus comentarios que sombra tan bonita miren así se disfruta la sombra de este bonito árbol aquí en Calvillo la gente sentada ahí relajándose con mucha tranquilidad así es que qué les pareció Calvillo, hasta me gustaría seguir grabando pero se nos termina el tiempo ¡Gracias!